Amigos preparados Welcome y bienvenidos A cantar, a cantar A cantar, a cantar Como hermanos o los dos amigos tú y yo No podemos parar, es nuestro este lugar A cantar, a cantar Presta mucha atención, esto es pura acción Si tú quieres jugar, nos vas a acompañar A cantar, a cantar Pae, pae ¡Acción! Respeto total por los ancestros ¡Guau! ¡Fuerzas diez! ¡Acaba de pulverizar a mi coco! ¡Sí! Tuviste suerte, es todo Espera un poco y verás ¡Muy bien! ¡Fetimil, potencia el ataque! ¡No, eso no! ¡Invoco una protección mágica! Necesito una protección mágica ¡Ah, perfecto! ¡Oh! ¡Ah! Estoy protegido, no puedes hacerme nada ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás loco, hermano? No puedes tocar al vieri ¡Jamás! El espíritu de mis ancestros está en ese vieri Si los molestas, vendrán a perseguirte ¡Oh! ¡Ah! ¡Shh! ¡No tan fuerte! ¡Ah! ¡Se lo diré a Rosa! ¡Ah, no! ¡Ah! No te atrevas a tocar la decoración, insecto ¿Qué? ¿Nuestro abuelo? ¡Decoración! ¡Te equivocas! ¡Olvídalo, pae! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Para Rosa es solo una decoración? ¿Cómo puede decir algo así? Mi abuelo está en ese vieri Y se debe respetar a los ancestros Claro ¿En tu lugar? Estaría súper furioso Estoy súper furioso Y mi hermana no se saldrá con la suya ¿Estás conmigo, Zeb? Bueno, Rosa, está completamente loca ¡Oh, Zeb! ¡Estamos en código 3! Estoy contigo ¡Nuestros padres son distintos! ¡Hermanos por instinto! Abuelo 1 Aquí, abuelo 2 Operación respeto total por los ancestros en marcha ¿Recibido? ¡Recibido! Rosa ¡Ajajajaja! ¡Zeb, mi hermano! ¡Ah, es horrible! Voy a sacarte de allí, hermano ¿Se puede saber qué pasa? Zeb es controlado por el vieri ¡Es horrible! Zeb tiene el espíritu de la abuela en su interior ¡Y ya no quiere salir! ¡Ajajaja! ¡Rosa! ¡Ayúdame! ¡Oh, vamos! ¡Cuántas tonterías! Además, los espíritus no existen ¡Insecto! Lo sé, Rosa, lo sé Yo tampoco creía antes Pero esto es una cosa de locos ¡Tienes que verlo! Oh, está bien Pero te lo advierto Si este es otro de tus tontos planes ¡Ajajaja! ¡Tonto no es en absoluto! ¡Ajajaja! ¿Pero qué es ese ruido? Son los tambores de los muertos Creo que están furiosos por tu culpa Pero yo no hice nada Es porque le faltaste el respeto al abuelo Pero no te preocupes Me quiere mucho Creo que puedo salvarte la vida ¡Ah, no! ¡No me abandones, insecto! ¡Pae! ¿Pero qué es eso? ¡Uy, no! ¡Quiere verte! ¡Y no es broma! Abuelo, soy Pae Yo estoy con Rosa ¿Podemos entrar? No es una buena idea Debes hacer lo que él pide Si no, nunca saldrá del cuerpo de Seb Hola, Seb Abuelo Esto está mal Dice que debes postrarte frente a los ancestros Hablan Gabonés de las montañas Dice que sin él, el padre de tu madre Tu vida insignificante y pequeña no existiría Pregunta si estás de acuerdo con él ¿Qué le contestas? Sí, súper de acuerdo No, abuelo ¿Estás seguro que es mi hermana? Pero, ¿qué pasa? Como le faltaste el respeto Pregunta si eres realmente de la familia Tendría que verificar Tribu, país, tótem de la familia ¡Fan, Gabón, elefante! ¡Fan, Gabón, elefante! ¡Fan, Gabón, elefante! Quieres disculpas, Rosa Y te nombra guardián del Vieri Si no, se queda en Seb ¡Consíbe de Gabri, seque! ¡Disculpa, abuelo! ¡Disculpa! Acepto convertirme en guardián del Vieri ¡Ají, Guirura! Ya está bien Genial, ahora tienes que irte Por si cambia de opinión Nunca se sabe Está bien Creo que Rosa ya entendió Respeto total por los ancestros, ¿eh? ¡Guau! ¡Fuerzos diez! ¡Acaba de pulverizar a mi coco! ¡Sí! ¡Aaah! Tuviste suerte, es todo Espera un poco, ya verás ¡Muy bien! ¡Fed y Mil, potencia el ataque! ¡Aaah! ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Protección mágica! Necesito una protección mágica ¡Alto! ¡El primero que toque el Vieri ¡Se las verá conmigo! ¡Está claro! ¡Hay que respetar a los ancestros! ¡Oh, jeje! ¿Puedo tocar esto? ¡No! ¡Nooo! 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 Gracias por ver el video.